La Municipalidad del Trébol nos comentó de las actividades que venían organizando para la vacación de invierno hace unos 20 días atrás y nos consultaron si podían incluir a la biblioteca en el itinerario que tenían los distintos lugares del espacio del Trébol que se utilizaban. Le dijimos obviamente que sí. Así que bueno, hoy está transcurriendo esta actividad. Hay una muy buena convocatoria. La verdad pensé que iban a ser muchísimos más porque vengo viendo que a estas actividades se están sumando muchos chicos de la ciudad. Así que pensé que la biblioteca iba a desbordar. Está bastante controlada la situación. Estamos contentos porque abrimos el espacio para que la biblioteca se conozca, para que conozcan precisamente a los niños, que es una etapa muy importante en donde empezar a generar la cultura, la lectura y ese tipo de situaciones a las que es afín la biblioteca. Así que bueno, aquí estamos acompañando a la gente de la Muni que está con estas actividades de vacaciones de invierno. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!